En esta serie de videos estamos hablando acerca de cómo llegar a ser residente en los Estados Unidos y no podía faltar el video sobre los que ganan su caso de asilo político en los Estados Unidos. Este proceso es importante y también distinto a otros procesos. En este proceso la persona ya habrá entrado a los Estados Unidos y ya sea por un asilo afirmativo, un asilo defensivo con un juez de inmigración habrá ganado su caso de asilo político. Hace muy poco la ley cambió. Antes la persona tenía que haber esperado un año después de ganar su asilo político para poder enviar la aplicación solicitando lo que es la residencia. Y hace poquito cambió y ahora dicen que no importa cuando se envía esa aplicación, la idea es que la persona ya tenga un año después de haber ganado su asilo en el momento en que el oficial vaya a mirar y aprobar esa aplicación. Entonces hay que medir bien el tiempo. Es bueno enviar su aplicación luego de ganar el asilo político y luego ya tener el caso pendiente ante inmigración. Y luego, bueno, esperar que ese proceso llegue y puede llegar a su residencia. En muchos casos ni siquiera hacen una entrevista con un oficial de inmigración. Le llega a la residencia por el correo, ¿no? Pero hay que estar muy al tanto de las fechas y el tiempo que necesita inmigración para llevar el proceso. Si el proceso va muy rápido y el agente de inmigración llega a mirar su caso dentro de, digamos, seis meses, ocho meses, diez meses después de haber ganado el asilo, entonces puede ser que no aprueban todavía lo que es la residencia porque no alcanzó a tener un año después de haber ganado el asilo antes de que llegaran a mirar y aprobar su caso. Entonces es mucho más complicado de lo que la gente piensa. No se trata simplemente de enviar una aplicación luego de ganar el asilo. También se trata de mandar esa aplicación en su tiempo, ¿no? Quizás es bueno esperar tres, seis meses después de haber ganado el asilo para mandar esa aplicación dependiendo de la situación para que uno no corra el riesgo de que niegan el caso porque no alcanzó tener un año. Ahora, estas filas de espera muchas veces se alargan y se alargan. Hay diferentes oficinas que pueden aprobar la residencia. En algunas de esas oficinas están esperando las personas como un año, dos años, hasta tres años para que se les apruebe esa aplicación. En ese caso, bueno, entonces la persona podría mandar su aplicación luego de ganar el asilo. Pero en otras oficinas van mucho más rápido. Entonces es importante consultar con un abogado, verificar y determinar cuánto tiempo están demorando o tomando en la oficina a donde usted va a mandar su asilo o su residencia después de ganar el asilo para saber si debe esperar unos meses después de ganar el asilo o luego de ganar el asilo de una vez mandar su aplicación. Ahora, después de pensar en eso, hay que mirar otras cosas. Si tú estuviste en un proceso de asilo pero tuviste antecedentes penales en los Estados Unidos y el juez tuvo que decidir si daba el asilo o no, entonces es probable que inmigración también se va a fijar en eso en el momento de que vayan a tratar de ajustar su estatus o darle la residencia. Entonces es bueno hablar con un abogado de inmigración. Ya comentamos sobre la presencia física en los Estados Unidos, pero vuelvo y repito, tiene que haber un año entre el ganar el caso de asilo y el momento que inmigración pueda aprobar su caso, ¿cierto? Y pueden haber otros asuntos. A veces las personas han viajado y han salido del país con un permiso de viaje. En otras ocasiones, cuando ganaron como familia, ahora se separaron las personas. O la persona ganó el asilo y pidió a los miembros de su familia bajo el I-730. Cada vez que una persona llena un espacio en una solicitud de residencia o de cualquier otra aplicación anti-migración, está tomando una determinación legal. Cada espacio tiene algo significativo que pasa en el proceso migratorio. Y entonces es importante realmente consultar con un abogado de inmigración que tenga licencia en este país para ejercer leyes, aún para llenar una solicitud. Y en este proceso, lo que estamos haciendo es casi, casi finalizando el camino hacia la residencia, una vida permanente en los Estados Unidos. Entonces, si utilizó un abogado para poder ganar el asilo y otros procesos, es importante que termine utilizando un abogado para este proceso también, para siempre tener la mayor probabilidad posible de ganar. Otra consideración aquí, hay personas quienes mandan estas aplicaciones y no son abogados, y eso lo sabemos. Pero a veces nosotros hemos visto en nuestras consultas problemas. Hemos visto que toman el dinero, no mandan la aplicación, o puede ser que mandan la aplicación, pero metieron información que no era, o algún problema, se equivocaron en algo. Lo que tienen los abogados, que muchos que no tienen licencia, que ayuda a las personas es seguro. Nosotros tenemos seguro de mal práctica, tenemos un control de licencia para dar protección a la persona, a los inmigrantes. Entonces, muchas veces la persona dice, bueno, yo voy a utilizar a otra persona y está bien, porque me ahorro ese dinero. Sí, está bien, pero si pasa algo, no tienes recurso y simplemente pierdes el dinero. Y con los abogados, muchas veces sí tienes esa protección. No es una garantía, pero sí es una protección contra cualquier fraude, cualquier cosa que le pudiera pasar en este proceso tan importante. Un amigo mío dijo, bueno, yo estoy trabajando con un abogado porque voy a enfrentar la primera potencia mundial y yo necesito tener la mejor ayuda. Y le fue bien y el día de hoy tiene su residencia, ¿no? Y ese concepto es importante, ¿no? Creo que quizás en otros aspectos podemos buscar ahorrar un poco de dinero acá o allá, pero cuando tiene que ver con terminar el proceso de tener una vida permanente en los Estados Unidos, es importante por lo menos considerar los diferentes puntos y consultar con un abogado con licencia para este proceso tan importante. Como digo, nosotros no podemos garantizar ganar los casos de asilo, ganar los casos de residencia, pero lo que sí podemos garantizar es de que cuando la persona trabaja con nosotros, le vamos a dar la mayor probabilidad posible de tener éxito en su proceso migratorio.